Buenísima, sí, sí, está muy buena. ¿La viste ya vos? Sí, vi una copia en DVD y la verdad que la actuación de Pablo es increíble. ¿Y la película de línea argumental qué te pareció? Muy interesante, es la ópera prima de Gustavo y siempre la primera película es difícil y esta es una película difícil de guión y la dirección es impecable. La verdad que es una gran película. Bueno, vos sos también un director morenense que ha tenido ya su rodaje. Digo, Caño Dorado, también Buen Día, una película en homenaje a Miguel Abuelo. ¿Y tenés proyectos en mano? Sí, ahora estoy preparando una peli para fin del año o principio del próximo. Es una película de terror psicológico, así que estoy ahí trabajando, esperando el momento. Estoy como siempre preparando algo. ¿Saltás de estilo a estilo? Sí, 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 porque me gusta trabajar sobre el género. Sobre Caño Dorado fue un policial y Palermo Hollywood también y esta es, nada, tiene algo de policial pero es más terror psicológico. ¿Y cuál fue la que más placer te dio? Caño Dorado es especial porque me costó mucho tiempo poder filmarla. Pero la verdad que estoy muy contento con la peli. ¿Y la de Miguel Abuelo? También, también, interesante. Pero ahí el trabajo era de Miguel Abuelo, él era el artista real de la película. Nosotros los directores lo acompañamos un poco, pero la próxima va a ser la mejor, espero. Bueno, justamente le preguntábamos al productor de Martes a Martes, ¿qué tan importante es algo que se polemizó en algún momento que tiene que ver con el tema del Inca y la financiación a los proyectos audiovisuales? Mirá, el Estado tiene que hacerse cargo de su arte y el Inca tiene que estar presente como parte del Estado y si no hay Inca, no hay cine argentino. Y si no hay argentino, no hay trabajo y no hay nada. O sea, no hay arte. ¿No se llama cuestiones ideológicas? Para nada, claro. O sea, el Instituto fue radical, fue peronista, radical peronista. O sea, es el Instituto Nacional de Cinematografía, uno de los más importantes del mundo. Si no, se financia el cine. O sea, ¿cómo puede ser que Argentina produzca tanto cine? Bueno, desde los años 30 que Argentina es una potencia el cine. ¿Es una marca registrada el Inca? Sí, claro. ¿Abre puertas en el exterior también? Yo filmo por el Inca. Todas mis películas las hice por el Inca y las mostré en todas partes del mundo. O sea, tiene que estar, hay que bancarlo.